Ella quien me hace sonreír y olvidar lo que es real De sus labios me enamoré, de lo raro de su ser Largas noches de soledad, compartiendo un mismo amor Largas noches de soledad, compartiendo un mismo amor Y es así como está, olvidado por el montón Y es así como estoy, separado y sin control Y es así como será, nuestra noche de pasión Y es así como está, tan alegre como el montón Ella quien me hace sonreír y olvidar lo que es real De sus labios me enamoré, de lo raro de su ser Barcos días de confusión, bajo un cielo serio y gris Barcos días de confusión, bajo un cielo serio y gris Y es así como está, olvidado por el montón Y es así como estoy, separado y sin control Y es así como será, nuestra noche de pasión Y es así como está, tan alegre y sin dolor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!